Buenos días, en el Estado de Enzoategui amanecemos desde Puerto de la Cruz, donde fue entregada la recuperación de un preescolar ubicado específicamente en el sector Los Boqueticos, zona popular de esta ciudad, donde recibirán educación aproximadamente 120 niños de esta comunidad. Asimismo, se espera que en cuanto avances a nivel de educación, en los próximos días sea inaugurada la sede para el Estado de Enzoategui, la Universidad Experimental de la Seguridad.